Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 13 de marzo al domingo 19 de marzo del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Esta semana tenemos dos santos, el viernes 17 se celebra San Patrick's Day, sobre todo los irlandeses, o sea San Patricio, y el 19 se festeja a José, el padre de Jesús. Bueno, quería hacer mención de esto y también quería dar las gracias a cada uno de ustedes que comparte fielmente estos videos angelicales y una disculpa anticipada porque, bueno, no tengo la posibilidad de alejar ahorita más a los periquitos y están haciendo mucho ruido. Pero bueno, fuera de eso, espero que me puedas entender lo mejor posible. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de la Virgen María de Doreen Doreen, que son estas de acá, y escojo una carta del mazo de 44 cartas de Doreen y me guío por mi intuición para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para nosotros dos para esta semana. Escojo esta carta, de mis cartas al iguales, cojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana, y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas del Arcángel Rafael de Doreen Virtue, que son estas de acá, porque como sabes, este año 2017 nos regalan numerológicamente un 8, que significa que es la sanación y la armonización al igual abundante. Y bueno, siendo Rafael el Arcángel de la sanación y el que quita obstáculos y abre caminos, decide utilizar estas cartas. Y este es el mensaje adicional del Arcángel Rafael para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años, muchas felicidades y bendiciones. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice Love, Amor, y dice lo siguiente, Love is the answer to all of my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Así se ve la carta. Y aunque te pueda sonar muy trillado, pues es la verdad, todo el mundo buscamos el amor, ¿no? Tanto el amor carnal, de pareja, el de padres, el de hijos, el de hermanos, el de amistades, igual el amor celestial. Y bueno, este amor celestial y del cual provenimos y somos parte de, es el amor incondicional. Y si realmente viviéramos con amor incondicional, pues no tendríamos muchos de los problemas o de las situaciones que estamos viviendo. Pero creo que eso es parte del aprendizaje por el cual estamos aquí y tenemos vida. Para recordarnos que provenimos del amor y para realmente vivirlo. Muy bien, comencemos con el día lunes y martes. La carta dice Almas Gemelas. Y dice lo siguiente, Arcángel Chamuel. Fíjense que casualidad, no hay casualidades, sino causalidades. El Arcángel Chamuel es el Arcángel del amor incondicional. Y dice, déjame reconocer, Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela. Para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. Bueno, creo que está muy clara la carta y no tengo que añadir a ella. Pero el miércoles y el jueves, miren que tal, el Arcángel Rafael. Y nuevamente, armonía y fluye amor. Y dice lo siguiente, vivo en armonía, Arcángel Rafael. Ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, como decía el Arcángel Rafael, es el Arcángel de la armonía, de la sanación. Y quien quita obstáculos y abre caminos. Y como dice, ayúdame a sincronizarme con la fuente. Con el amor incondicional, con la corte celestial. Reconociéndome como un ser de luz, un ser divino. Y estando en sincronía con esa frecuencia tan alta. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice nuevo comienzo. Y es el Arcángel Metatrón. Y dice lo siguiente, deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Bueno, y esto ya lo he mencionado también muchas veces. Entonces, cuando nos apegamos a una situación, a una relación, a lo que fuera, nos aferramos a esas situaciones como cuando físicamente sostengo algo, ¿no? Digamos, esta es la situación emocional a la que estoy aferrado. Y no la suelto. Entonces, bueno, ese espacio físico está ocupado. Pero en el momento que yo aprendo el desapego y suelto con amor, entonces, ese espacio queda libre para que llegue algo nuevo. Y muchas veces nos cuesta trabajo esto de los ciclos, ¿no? El soltar y el desapegarnos. Pero es parte de la vida. La vida está hecha de ciclos. Entonces, bueno, cierra los ciclos con amor para que con amor llegue algo nuevo a tu vida. Y mantén tu confianza en alto de que es algo positivo y cree en el proceso de la vida, ¿no? De que todo está bien. Muy bien. Para finalizar, la carta adicional de Rafael para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o se les dan algo. La carta dice Acceptance. Aceptación. Así se ve la carta. Y miren, es la primera vez que veo esta carta. Y dice la siguiente. Dear God and Archangel Rafael, Querido Dios y Arcángel Rafael, Please help me accept that everything is going in the right direction. Por favor, déjenme aceptar o ayúdenme en aceptar a sabiendas de que todo va en la dirección adecuada. Entonces, es de lo que hablaba, ¿no? Tener la confianza en el proceso de la vida, de que todo está bien. Te deseo una muy bella semana y te quiero recordar los cinco principios de la felicidad o de Reiki que dicen lo siguiente. Yo cuando comencé a adentrarme en este mundo holístico, empecé con numerología y luego seguí con Reiki. Y estos cinco principios de la felicidad o de Reiki los hice muy propios, los hice míos. Y como consejo, haz lo mismo. Vívelos realmente, disfrútalos. Y verás que las cosas cambian para tu bien mayor. Si quieres tener acceso a estos cinco principios, se encuentran en mi página web. Nuevamente, muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Deseándote una muy bella semana llena de amor, aceptación, armonía, fluidez y un nuevo comienzo. Recuerda, cada día lo es. Con mucho amor, namasté. Recuerda, cada día lo es. Recuerda, cada día lo es.